Hola, mi nombre es Solar Gallo, soy de Córdoba, Argentina y quiero invitarlos e invitarlas este domingo 30 de mayo a las 5 de la tarde hora Costa Rica y 7 de la tarde hora Argentina a este hermoso programa que se llama Cuentando desde el Chalde y que dirige Fernando Franco. Donde nos pueden encontrar en el Facebook Live de Puro Cuento. Dos y las esperamos. No nos fallen.